¿Quién está ahí? Jugando con el viento entre hórreos y cruceiros, bailando cantigas en las olas del mar. ¿Quién está ahí? Acariciando la piel con la arena de sus playas, con aroma de sal marinero en cada bocado. ¿Quién está ahí? Mirando a los ojos y dibujando sonrisas a cada visita. ¿Quién está ahí? Escribiendo en piedra la historia entre tradición y espiritualidad. Porque Conbarro no es sólo para visitar, es para recordar, vivir, sentir. Vota por Conbarro, porque este año el pueblo más bonito y bueno de España va a ser marinero. Conbarro es único.